¿Qué es lo que venimos a plantear y a informar? Es la actividad que venimos desarrollando desde la Oficina de Empleo durante el primer semestre del corriente año. Hemos tenido un incremento sustancial en cuanto a la cantidad de gente entrevistada y en esto tenemos que remarcar que prácticamente es superior al 100%. Estamos en el orden de las 3.800, casi 4.000 personas atendidas en el transcurso del primer semestre de este año con referencia al primer semestre del año pasado. Esto evidentemente tiene una relación absolutamente directa con la crisis laboral que vive el país, la provincia y obviamente el departamento no es ajeno a esto. Hay una estadística que hemos podido desarrollar en la Oficina donde claramente queda establecido cuáles son los porcentajes de demanda laboral que existe en las franjas etarias. Desde 18 a 24 años estamos en un 40% más o menos. En la franja de los 25 a los 45 años ha sido la franja que más impacto ha sufrido y estamos en el orden del 48% y el resto del 45 en adelante estamos hablando prácticamente de un 12%. Y esto conspira con la posibilidad de poder negociar de alguna manera con los empleadores el acceso a los programas de empleo que son muy beneficiosos, fundamentalmente en relación al tema del costo laboral. El costo laboral de un trabajador en blanco hoy en la Argentina realmente es alto y los programas de empleo apuntan justamente a minimizar esos costos en beneficio del empleador. Así y todo, con estos beneficios, mucha es la respuesta negativa que estamos teniendo justamente porque en muchos casos ni siquiera están dispuestos a abrir un negocio entonces mucho menos a tener un empleo en blanco. Y otro tema que quería comentarles también es que estamos transitando el segundo pago del programa de sostenimiento de empleo que, bueno, lamentablemente no fue puesto en vigencia como prometió el gobernador de la provincia a partir del mes de febrero que prometió que se iba a empezar a liquidar. Esto ha venido a ser liquidado recién en el mes pasado. Estamos transitando el segundo proceso de liquidación del segundo pago que arrancó el día lunes y termina el día viernes. Y por este medio también queremos convocar a todos los beneficiarios que han accedido a este beneficio que no dejen de ir a cobrar justamente al Banco Nación porque nos encontramos el mes pasado con que había gente que no había ido a cobrar.